Bueno, quería hacer este video para mostrarles una herramienta muy poderosa que es un software que se llama StocksToTrade. Este software, lo interesante que tiene y la diferencia que tiene con respecto a los demás software que hay en el mercado es que todos los scanners, todas las herramientas que tiene están construidas bajo una premisa de esta estrategia de small caps o de micro caps o penny stocks, como ustedes la quieran llamar. Van a ver que todas las herramientas que tiene van a ser muy poderosas y muy útiles para encontrar esas oportunidades que nos va a brindar el mercado diario. Entonces lo primero que les voy a mostrar está aquí en la parte de la izquierda. En esta parte de la izquierda pueden ver, bueno, lo primero el watch list. Este watch list es a custom watch list. Tú puedes agregar las watch lists que quieras. No tienen nada de diferencia a las demás plataformas. Simplemente colocas el símbolo acá, por ejemplo Apple, y te sale de esta manera. Lo puedes ordenar por volumen, por porcentaje de cambio o por precio, o incluso por símbolo, por letra. Eso no tiene nada de distinto, pero aquí empieza lo bueno. Top percent gainers. Todos dirán, bueno, pero yo he visto percent gainers, top percent gainers en mi software. Pues este percent gainers es muy interesante porque solo muestra acciones de baja capitalización, poco market cap. También lo podemos ordenar como nosotros queramos. Eso no tiene ninguna, nada distinto. Y al igual que esto, tienes los percent losers. Vamos a quitar percent gainers para que vean con claridad. Y el percent losers simplemente te muestra los perdedores del día, las acciones que han perdido valor en el día. Y lo interesante de esto es que pueden ver las acciones que estén perdiendo valor sin razón alguna, sino que la reacción solamente sea técnica, como lo hemos hablado en varios módulos. No voy a decir nada de esto acá porque simplemente esto es para dar un overview de esta plataforma. Pero es muy, muy útil para encontrar esas oportunidades que brindan los pánicos. ¿Ok? Luego vamos a quitar esto y vamos a ver los new highs, que son las acciones que están haciendo nuevos máximos en el día. Eso te muestra acciones que están comenzando a correr. Muy, muy útil. Luego también tienes new lows, que son las acciones que están haciendo nuevos mínimos. ¿Ok? También muy, muy útil. Y te muestra una cosa que se llama high low ticker. High low ticker, simplemente es para tener un sentido de lo que está haciendo el mercado. Fíjense, por ejemplo, aquí lo que hace es mostrarte al lado derecho las acciones que están haciendo nuevos máximos y al lado izquierdo las acciones que están haciendo nuevos mínimos. Y acá te muestra como la batalla entre ellos. ¿Ok? Si es un día que está haciendo muchísimos máximos y pocos mínimos, te lo va a mostrar estas barras verdes muy arriba y estas barras rojas muy disminuidas. ¿Ok? Simplemente para que tengas un sentido de lo que está haciendo el mercado el día de hoy. Vamos a quitar esto y vamos a ver los news scan o los escáner de noticias. Esto a mí me parece súper útil porque tú puedes filtrar acá por lo que quieras. ¿Ok? En este caso vamos a filtrar por las acciones que tengan entre 0.2 y 20 de dólares de precio con un porcentaje de cambio de 15% para garantizarnos de que la noticia sea buena en este caso para ver qué está corriendo y un float de hasta 20 millones de acciones para garantizar de que sea una acción de low float lo que nos aparezca. El low float, como saben, muestra normalmente cuando es low float es una acción que cuando agarra volumen tiene bastante volatilidad y un volumen, un dollar volume de 100.000, esto lo que quiere decir es que se haya movido 100.000 dólares en el día. A diferencia de este volume, que es este volumen que esté acá, es que acá solamente te va a mostrar la cantidad de transacciones en el día y este te muestra la cantidad de dinero en el día. No es lo mismo, si yo coloco acá 100.000, no es lo mismo una acción de 0.2 que me haya movido 100.000 en el día que una acción de 20 que me haya movido 100.000 en el día. Para evitar esas diferencias, simplemente coloco 100.000 acá y listo. ¿Ok? Y aquí me va a dar, fíjense, todas las acciones que están haciendo nuevas noticias. Por ejemplo, RKDA, tuvo una noticia en la mañana, HTVX, otra noticia y CLWT. Fíjense, por ejemplo, en este caso, Earnings, en este caso, noticias de los directores y así. ¿Ok? Es muy, muy útil porque nos muestra, fíjense, acaba de salir una acción, una noticia de EIMII. Y vamos a ver justo ahorita, para que vean lo que les estoy diciendo, porque es tan útil. Y fíjense lo que está haciendo esta acción. Antes de que me aparezca incluso en los scanners de Top% Gainers, como pueden ver aquí. Voy a quitar esto de Watchlist, para que vean el Top% Gainer. Fíjense que acá no me aparece en ningún lado IMMY, pero me apareció en las noticias. Entonces, de esa manera puedo ajustar o afinar mi búsqueda de acciones que estén corriendo y de acciones que estén mostrando o brindando oportunidades de una manera más eficiente. Y luego, vamos a quitar esto de Top% Gainers. Vamos a quitar las noticias para que vean algo que a mí me parece lo que hace la diferencia de este software con respecto a otros, que es el Twitter Screener. El Twitter Screener, aquí, yo puedo filtrar con los criterios que yo quiera. En este caso, vamos a ver, un filtro es del precio de 0.2 a 20 dólares, porcentaje de cambio 15%, float 20 millones y que haya movido 100 mil dólares en el día. Y yo voy a ver acá todas las acciones que estén hablando en Twitter que correspondan con esos criterios que acabo de colocar ahí. Es decir, en este caso, puedo ver que están hablando de RDBT. Y si veo RDBT, en el caso de que no me haya salido... Miren lo que hizo hoy RDBT. Voy a chicar un poco esto para que vean. Y RDBT hizo casi 100% el día de hoy. Terminó en 78% en el día. Y fíjense que si yo no logre verlo en el Top% Gainer, fíjense que no me sale en el Top% Gainer. Ah, sí me sale. Me sale acá. Pero si en el caso tal no lo haya visto en el Top% Gainer, me va a salir acá, en el Twitter Screener. Por eso, eso hace tan útil este Twitter Screener. En Twitter se habla mucho de las acciones. Pueden haber gente que... Analistas que empiezan a hablar de las acciones. Pueden haber gente que empieza a decir, por ejemplo, gurús que empiezan a decir, mira, me metí en esta acción. Y eso lo pueden ver acá. Es muy fácil encontrarlo con esta herramienta. Y por eso a mí esto me parece muy poderoso. Este software que se llama StocksToTrade. Vamos a seguir viendo herramientas. Y vamos a ver algo que se llama Halt Monitor. Halt y SSR Monitor. Esto... Vamos a quitar el Scanner. Esto simplemente me muestra las acciones que presenten un evento de SSR. SSR es un Short Selling Restriction. Que solamente te va a permitir ir en corto en esta acción con Optics. Luego les indicaré que es exactamente. Pero... En otro módulo. Pero... Acá simplemente quiero que vean que pueden ver esto en este monitor. Y lo más importante que a mí me encanta ver. Son las acciones que les han hecho Halt. ¿Qué quiere decir eso de Halt? Halt es que la SEC las para, por así decirlo, o las pausa de trading por una razón en específica. En este caso, fíjense, fue Elfing. Esto fue hace muchísimo tiempo. Esto fue el... Bueno, dice el 7 de mayo. Esto está raro porque eso fue en abril. Pero si vemos por qué me interesa a mí ver los Halt. Porque fíjense que si yo me voy a los Halt de Nasdaq. Fíjense que casi todos la razón por la que le hacen Halt a estas acciones es algo que se llama LUDP. Y eso LUDP es Volatility Trading Pulse. Como ustedes saben, a nosotros nos encanta la volatilidad. Porque la volatilidad es lo que nos va a brindar esas oportunidades para hacer dinero. Así que, si hay algo volátil en el mercado, yo lo quiero ver. Y este monitor me lo va a mostrar. ¿Ok? Vamos a seguir viendo cosas útiles. Y vamos a pasar al próximo... A la próxima pantalla. Que es esta que tenemos aquí. Simplemente nos muestra el gráfico. ¿Ok? El gráfico como yo quiera verlo. Si quiero ver cinco días. Si quiero ver dos días. Esto no tiene ninguna diferencia en las demás plataformas. Aquí veo el After Hours y el Pre Market. Aquí lo dejo. Aquí veo... Esto es para... Si yo tengo esto movido así, por ejemplo. Cuando yo lo doy acá. Esto me lo ajusta. ¿Ok? Simplemente es eso. Luego, tengo mi parte de fundamentales. ¿Ok? Mis básicos fundamentales. Y hay algo que a mí me parece súper valioso. Que es que te muestra el float de una vez. ¿Ok? Eso de que te muestre el float de una vez es maravilloso. Porque uno no tiene que estar yendo a Finviz o a Yahoo Finance a encontrar las cosas fundamentales que te interesan de una acción. Aquí tenemos el Time and Sales. Y aquí tenemos el Time and Sales. Muy útil. Podemos ver los últimos prints o las últimas transacciones de esta acción. Y acá tenemos una serie de herramientas. Por ejemplo, aquí podemos ver todas las noticias que muestran de esta acción. podemos ver todos los SEC filings. Yo los puedo descargar como yo quiera. Si lo puedo descargar en HTML, en PDF, como yo quiera. Muy útil. No tengo que estar yendo a la página de la SEC, viendo el company name, nada de eso. Todo lo tengo justo al alcance de esta plataforma. También puedo ver si tiene eventos futuros. Puedo ver todo. Si el perfil de la compañía, qué hacen, qué sector se dedican. Puedo ver las key statistics. Puedo ver el float acá, la shared outstanding. En fin, puedo ver absolutamente todo. Y, muy importante, puedo ver todo lo que se está diciendo de esta empresa o de esta acción en el Twitter. ¿Ok? Eso es maravilloso. Eso es poderosísimo. ¿Ok? Ok. Luego, vamos a ver. Algo que a mí me parece muy, muy interesante también. Es que estos screeners, si es que no te bastó con el top percent gainer. Tú puedes decir, bueno, yo quiero el gainer más grande de menores de 5 dólares, por ejemplo. Menores de 5 dólares. Aquí me está mostrando. Pero yo quiero filtrarlo aún más. Yo quiero decir, mira, no me muestres las acciones de menos de 0.20. Que obviamente van a ser 5 acá. Quiero que tenga un porcentaje de cambio de 15% al menos. Y muéstrame las que tengan solo flow de 20 millones. Y que hayan traído 100 mil dólares en volumen. Y fíjense que ahora solo me aparecen estas. Es muy, muy, muy útil esto. Es un screener que puedes personalizar. Es un built-in screener predeterminado. Pero lo puedes ir personalizando. Algo aquí, fíjate, esto me parece muy útil. Que es las acciones que han hecho earnings las últimas 24 horas. Que estén arriba en el intraday. Fíjense que es. HTVX, claro, obviamente. Porque tiene estos criterios acá. Si yo amplío esta selección. Todavía solamente me aparece HTVX. ¿Ok? Y esta HTVX fue la que es el earnings winner. Que está ganando más en el día. Ajustado a los criterios que yo coloqué acá. ¿Ok? Si de repente subo el float. Seguramente me van a salir más. Voy a agregarle un 0 acá. ¿No? Aquí está. ¿Ok? Para que vean todo lo que lo puedes personalizar. Incluso puedes ver por exchange. Es decir, por mercado. Si quiero ver los OTCs, por ejemplo. Y aquí igualmente. No me interesan los OTCs que sean menores a 0.20. Quiero los que sean 15%. El float no me importa. 100.000 acciones. Por ejemplo. Esto es un ejemplo. Simplemente para que vean lo que puedo hacer con este software. ¿Ok? Muy, muy interesante. Veo bots. Por ejemplo. Esto sería muy, muy interesante. Esta acción sería muy, muy interesante para hacerle swing. Miren lo fuerte que cerró. Vamos a ver un poco. Muy, muy, muy interesante esta acción. Muy, mira. Todas las cosas que pueden hacer con este software. Luego vamos a ver algo que se llama el Screener. Que esto es para exactamente yo personalizar el filtro. ¿Ok? Yo puedo decir, por ejemplo. Precio que sea. Yo quiero que sea mayor que 0.2. Y menor que 20. Quiero que me haya cambiado en el día 15%. Más de 15%. Y que tenga liquidez. De 100.000. Todo lo que hemos visto. Más que. Más que. Más que. Más que. Los que acabo de decirles. ¿Ok? Seguimos. Vamos a ver. Aquí lo voy a quitar. Entonces. Hay algo muy valioso acá. Que. Tú puedes. Exportar esto. Ponerle el nombre que quieras. Y armar tus propias escáneres. De manera de que. Yo luego. Fíjense que yo puedo importar. Un. 52 Week High. Que esto es para ver los máximos. De un año. ¿Ok? Un Low Float. Low Float Half Day. Fíjense que por ejemplo. Aquí. Este Low Float. Esto es. Acciones. Mayores a 1. Menores a 20. Que tengan un volumen de 100.000. Que tengan un float. De. Menos de 10 millones. Que hayan. Incrementado. Al menos 10% en el día. Y que estén cerca de su high. Entonces. Yo puedo ver. Todas las acciones. Que están haciendo eso. HTVX. Me ha salido muchísimo. Definitivamente. Una acción que hay que ver. ¿Ok? Eso en cuanto a. Los screeners. Esto creo que es. Valiosísimo. Y creo que. Le pueden sacar muchísimo a esto. ¿Ok? Y luego. Puedo ver también. Se llama Oracle. Es un algoritmo. Que les digo. Súper complicado. ¿Ok? No entiendo muy bien. Cómo hicieron el algoritmo. Pero el cómo funciona. Es. En verde. Te va a mostrar las acciones. Que vale la pena ir long. ¿Ok? O ir en largo. Y en rojo. Te va a mostrar las acciones. Que vale la pena ir en corto. Entonces. Por ejemplo. HTVX. Que nos ha salido tanto. Fíjense. Que te muestra. Los niveles. Fíjense. Que te muestra. Los niveles. De. Los niveles clave. ¿Ok? Aquí están los niveles clave. 168. 184. 210. 158. Que él saca. De manera de algoritmo. ¿Ok? Esto quiere decir. Que en esta área. Se ha tocado 183 veces. Ese punto. Y fíjate. Que. Es. Muy poderoso. Porque él te da señales. ¿Ok? Esto es signal. Aquí. Quiere decir. Que en 166. Es que él dio la señal. Para ir en largo. ¿Ok? Fíjense. Que hay. Mucha resistencia. En 168. Pero. Básicamente. Eso. Eso es lo que dice esto. Ahorita. Como. Estamos. En horario fuera de mercado. No ven. No ven. Movimiento. Pero. Cuando está. En el mercado. Ustedes ven. Como esta barra. Se empieza a mover. Porque. Este es el precio actual. Entonces. Y esta. Es la señal. Que ellos consideran. Donde tienes que hacer short. O donde tienes que hacer long. ¿Ok? Para eso sirve ese oracle. Es. Muy. Muy interesante. También pueden hacer. Paper trading. ¿Ok? Como les acabo de decir. Ustedes configuran su cuenta. De. Dummy account. ¿Ok? Es una cuenta ficticia. Les asignan la cantidad de dólares que quieran. Entonces. Bueno. Espero que hayan. Disfrutado. De este. De este. Overview. De stocks to trade. A ver. ¿Cuál es el downside? El downside es. Simplemente. En mi criterio. Es. Una plataforma bastante costosa. Para el momento que estoy haciendo esto. Está entre unos 180 y 220 dólares. Al mes. Dependiendo del plan que agarres. Pero. Pero si me preguntas. Hace la diferencia. Las ciertas cosas que tiene. Distintas. ¿No? A todos los demás software que he visto. Pero. Lo que sí. Es que. Creo que. Tienen que trabajar un poquito más. En que. No se caiga tanto la plataforma. Porque tiene bastantes deficiencias. En cuanto a la. La confiabilidad. Es muy desagradable. Que uno esté haciendo un trade. Y de repente. Puff. Se caiga la plataforma. Al menos. Eso. Es el. En el momento en que yo estoy haciendo el video. Pasa bastante eso. Y he hablado con muchísima gente. Que usa stocks to trade. Y le pasa bastante. ¿Ok? Hemos hablado muchísimo con customer support. Y bueno. Definitivamente es algo que tienen que mejorar. Pero. Es una herramienta maravillosa. Y espero que. Le sirva mucho este. Este video. Para que. La chequeen.